El Track K3 es uno de los equipos más emblemáticos y que más encontramos de Track Machine Tools. Yo me encuentro aquí con mi amiga Silvia Ávila, que nos va a contar un poquito más sobre este equipo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, Ferito. También muy bien y emocionada de hablar nuevamente sobre la K3. Cuéntame un poquito sobre las ventajas que nos ofrece este equipo. Este equipo ofrece bastantes bondades. Es muy sencillo de programar, prácticamente es conversacional. En pocos eventos tú ya puedes llegar a tener una pieza compleja. Y te facilita eso en tiempo, en capacitación, también para tu personal. Lo que hace que sea muy viable para tu tool room o producción bajo volumen. Algo que llama mucho la atención es que es un equipo manual, pero al mismo tiempo tenemos un control CNC. ¿Qué tan fácil es el uso de este control Prototrack? Es demasiado sencillo, igual podemos hacer alguna demostración. Por ejemplo, si tú quisieras programar en este control, como viene con programas pregrabados, aquí en este caso nosotros queremos realizar un patrón de barrenos. Colocamos el número de agujeros, colocas tu centro de pieza y tus configuraciones de los ejes y de corte. Posteriormente, aquí nosotros tenemos la opción look, donde podemos ir viendo lo que estamos programando. Aquí podemos observar los puntos de nuestro patrón de barrenos. Asimismo, podemos hacer un agujero circular para obtener lo que es esta pieza. En el agujero igual, vamos a colocar nuestro centro de pieza. Todo prácticamente es a base de coordenadas. Tú lo vas colocando y tus configuraciones de corte. Igual para hacer el perfil irregular, que es la parte de la pieza, la que está por fuera, el que es como el conito. Lo vamos seleccionando nuestro punto de inicio, posteriormente realizamos el arco y el ag es el conjunto de instrucciones que tú le vas a dar a la máquina para que te haga este perfil. Aquí hacemos el arco, hacemos un fresado y en este caso este fresado que tiene este arco que nosotros vamos a realizar. Solamente colocamos el radio y cerramos nuestra pieza con el siguiente fresado. Y listo, ya terminamos de programarlo. Se fijan, ya en seis eventos nosotros ya tenemos la pieza terminada. Ya nada más lo que sería es ejecutarlo y listo, ya tenemos la pieza hecha. Es un proceso súper rápido. Y lo más importante es que no tenemos que estar trasladando estos datos de un software, de un programa, sino que todos lo podemos hacer directamente en nuestra máquina y en nuestro control. Y muy sencillo para el operador, porque como ya lo he mencionado en otras ocasiones con Toni, es un control en español que nos ayuda a reducir mucho el error humano, ¿no? Porque ahora sí sabemos que el operador está entendiendo y sabe qué es lo que está haciendo en el control. Claro, esto hasta te beneficia en cuestión de costos de mano especializada, porque este video es muy sencillo. Cualquier persona lo puede programar. Es muy fácil de comprender. Algo que también me encanta de este equipo es que es un equipo muy robusto y muy aguantador. Pero esto también se debe al servicio que ustedes les dan. He visto videos donde las movidas que se caen o algo les sucede y siguen funcionando como si nada les hubiera pasado. Cuéntame un poquito sobre el servicio que Track Machine Tools ofrece. Bueno, tenemos distintas sucursales en distintas partes del país para obviamente satisfacer las necesidades de todos los clientes en México. Tenemos gente capacitada al norte, en Bajío y también al sur, Ciudad de México, en Chihuahua, Monterrey, Baja California, Aguascalientes, Querétaro, para cubrir todas las necesidades de todos nuestros clientes. En cuanto al servicio, contamos con técnicos certificados y también, como comentas, es muy robusta. Ya que también su fabricación, las bancadas son cuadradas, pues al ser una máquina americana sabemos que es calidad, entonces es una máquina completa. Silvia, muchísimas gracias. Antes de terminar nuestra entrevista, ¿hay algo más que te gustaría comentarle a nuestro audiente sobre este equipo? Pues que lo compren. Muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, amigos, si quieren conocer más sobre todos los productos que Track Machine Tools tiene para ustedes, vayan a visitarlos en trackmachinetools.com y para ver más videos como este, asegúrense de visitar mtdcnt.com.